Música Aún te acuerdas de mí, aún me tiene cariño Una carta recibí, donde reclama mi olvido Aún te acuerdas de mí, pero que no le crees Yo no merezco su amor Merezco más renta, que aún se acuerda de mí Música Reniego ahora, de toditos mis agravios Música De las desdichas, que yo siempre le he causado Aún te acuerdas de mí, pero que no le crees Yo no merezco su amor Merezco más renta, que aún se acuerda de mí Música 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 Música